¿Qué es el decreto 538-22? Y el decreto 539-22 otorga la pensión a 561 servidores públicos oficiales, servidores del antiguo Instituto Dominicano de Seguridad Social, el IDSS ya desaparecido. Y también a 84 trabajadores cañeros. Es decir que el presidente Luis Abinader con esos dos decretos está honrando la palabra que hizo desde su campaña para llegar a la presidencia de recoger esos remanentes de empleado público que por alguna razón legal no habían podido recibir su pensión, sobre todo eso del área cañera de los servidores del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y también de otras oficinas públicas. Es decir que el presidente cumpliendo con sus asuntos. Pues los cañeros durante mucho tiempo habían estado reclamando esas pensiones. Yo diría que se hizo justicia. Que bueno. Y así debe de seguirse recogiendo a cualquiera de esas personas que dieron su vida. Que duraron 30, 40, 50 años trabajando para el Estado, que son parte del desarrollo de la República Dominicana, que contribuyeron con su esfuerzo a hacer crecer a la República Dominicana, que tengamos una economía que cada año crezca. Entonces ellos dieron toda su fuerza de trabajo y ahora es justo que en sus últimos años de vida el país lo compense, lo recompense. Así que muy bien por el presidente Luis Abinader. Así es. Mire, hoy continúa el desarrollo de la 77 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se desarrolla en la ciudad de Nueva York con la presencia de presidentes y delegados de todos los países miembros. Y ayer fue el inicio de la segunda parte que la intervención de los presidentes con su discurso lo inició el secretario general Antonio Guterres con una advertencia de que el mundo está fracturado, está dividido y no ha podido cumplir con los compromisos de mantener la paz. Y se refiere a la guerra de Rusia en Ucrania, se refiere a que no se ha podido cumplir con detener la hambruna en el mundo, ni detener el crecimiento del calentamiento global y tampoco con mejorar la economía y la inflación que está afectada y afecta a los países más pobres. El segundo discurso fue el del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que se refirió a las cosas positivas que ha hecho durante su gobierno, sobre todo, dijo, preservar las áreas, la foresta más grande del planeta. Sacar un 12% de la pobreza y mantener una economía dinámica. Otro presidente, y durante todos los discursos de una veintena de presidentes que hablaron, se refirieron a la paz en el mundo. Otros tomaron la parte política como fundamento, pero todos tenían un mensaje de paz y se referían a que la guerra de Rusia en Ucrania debe terminar y eso es solo parte positiva del evento que sigue hoy y sigue hasta el día 30 de este mes. Mire, don Freddy, la guerra, una guerra con el impacto que tiene, la magnitud que tiene a nivel mundial esta guerra entre Rusia, este conflicto entre Rusia y Ucrania, dificulta precisamente que el mundo se pueda poner de acuerdo para planificar la forma en que se van a enfrentar esos males que ponen en peligro a la humanidad. Porque precisamente cuando hablamos de calentamiento global, fíjense que, por ejemplo, el calentamiento global amerita de un cambio de la producción nacional, de la producción mundial, el modelo. Ese cambio de modelo implica un uso de otro tipo de combustible. Fíjense como ahora países que ya tenían concebido y que ya incluso habían dejado, como es el caso de Francia y de Alemania, habían dejado de usar carbón, que es el combustible que más daño le hace al medio ambiente. El más contaminante. Se han visto obligados a volverlo a hacer. Sí. Por el conflicto que hay que impacta el tema del combustible. Fíjense cómo la inflación ha incrementado el nivel de pobreza. Cuando precisamente para eliminar o disminuir la hambruna mundial, precisamente lo que hay que hacer es que se disminuya la indigencia y la pobreza mundial y que la gente pueda trabajar y accesar a los alimentos. Entonces, para transformar y para lograr los objetivos del milenio, que son parte de los objetivos del milenio, para lograr esos objetivos que tienen que ver no solamente con proteger el medio ambiente, con eliminar la hambruna, sino con lograr una serie de reivindicaciones que tienen que ver ya con asuntos democráticos, institucionales, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo eso necesita del concurso de todos y para que todos podamos aportar con ideas y con acciones, no podemos estar en conflicto y mucho menos en guerra. Es decir, que es sine qua non acabar con la guerra para poder, entonces, a través de foros internacionales, como es el caso de la ONU, poder concebir planes que se empiecen a ejecutar. Pero de manera muy particular, no es solamente reunirse para hablar y para concebir planes que finalmente no se ejecuten, sino lograr que haya una revaluación de lo que se ha hecho, porque los resultados no han sido positivos. Entonces, hay que revaluar los planes para ejecutar operativos, planes que realmente den buenos resultados. Así es. Finalmente, le cuento que hoy el presidente de la República, a esta hora, ya tiene que estar reunido en una actividad no presencial que envuelve un diálogo con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y justamente sobre el tema, ayer el canciller nuestro, el señor Álvarez, participó en una reunión conjuntamente con los presidentes de Ecuador, Panamá, Costa Rica y Colombia, con el secretario de Estado norteamericano, para darle seguimiento a lo que es el aporte de nuestro presidente Luis Abinader, de conformar lo que es el grupo de democracia en desarrollo que envuelve esos países y darle continuidad a la idea. Y justamente en este momento, el presidente está conversando virtualmente con el secretario de Estado Blinken, conjuntamente con esos presidentes y sobre ese tema. Esperar que mañana haya buenos resultados en torno a esta reunión virtual. Y una pregunta, don Freddy. Finalmente, el primer ministro de Inglaterra se pudo reunir con los presidentes. Sí, sí, hizo la reunión bilateral, pese a que el protocolo lo impedía. Bueno, creo que ya no podía desaprovechar a Joe Biden tan cerca, a Macron, al presidente de Turquía, a todos los grandes líderes, a los grandes líderes, a tenerlos ahí tan cerca, cuando eso le iba a costar meses de gestiones para poder encontrarse con ellos. Así que bien hecho por ahí. Sí, señor. Señor, gracias por participar con nosotros en EN Meridiano. Mañana al mediodía, como cada día, les esperamos. Gracias por ver el video.